Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y en esta ocasión vamos a repasar las tarjetas de audio que nos ofrece Presonus. Vamos a comenzar con su modelo Audiobox. Vamos a comenzar esta revisión de los distintos sistemas de audio que nos proporciona Presonus con la Audiobox USB 96, una tarjeta que tiene un tercio de tamaño de unidad de rack y que en su última versión está disponible en color negro, con una construcción bastante robusta, completamente en metal y con sus knobs también en metal y con un peso aproximado de 2,3 kilos. Viene alimentada únicamente vía USB y no necesita una conexión externa de audio. Si nos fijamos en su panel frontal podemos observar que incluye dos entradas de micro instrumento, en este caso con acceso o con conexión XLR o jack de un cuarto, ambas entradas disponen de un control individual de nivel para poder ajustar individualmente cada uno de los niveles de la señal entrante y alimentación Phantom de 48 voltios por si quieres emplear micrófonos de condensador. Son convertidores de alta calidad de clase A, aparte también tiene un control de mezclador que combina la señal entrante con la señal que tengamos operando desde nuestro ordenador, también control del nivel de auriculares y control obviamente de la salida principal así como LEDs indicadores del recorte en el caso de que nuestra señal esté superando el umbral. En la parte posterior encontramos el puerto USB 2.0 así como las dos salidas de línea balanceada de un cuarto de jack para la salida principal y una salida estéreo de cuarto de jack también para los auriculares. Por último también encontramos conexiones MIDI de entrada y de salida con formato DIN 180. La tarjeta opera una resolución de 24 bits y frecuencias de muestreo de 44, 48, 88 o 96 kHz con convertidores analógico digital de clase A y monitorización con latencia 0 a través del mezclador interno. A parte incluye también el software Studio One Artists y la suite de plugins de Studio Magic. Es una tarjeta que por su robustez y portabilidad realmente se hace útil para poder viajar sin ningún problema y llevarla allí donde quieras. A parte viene presentada también en dos paquetes. El primer paquete que podríamos obtener es el Audio Box 96 Studio que incluye el micrófono de condensador M7 y también los auriculares DH7. Por otro lado también tendríamos el sistema o el paquete Audio Box Studio Ultimate que además de aportarnos también el micrófono de condensador M7 y los auriculares HD7 pues también nos ofrece unas cajas Eris 3.5. Continuando con las tarjetas de audio de Presonus en su formato Audio Box también nos podemos encontrar con los modelos i1 y i2. Lo primero que nos llama la atención es sus 600 gramos de peso lo cual lo hace extremadamente portátil así como un knob de gran tamaño en la parte frontal para controlar el volumen. Además incorpora aparte de todo lo que ya incorpora Audio Box USB 96 pues la opción de gestionar la transferencia de archivos directamente entre iPad y Studio One convirtiéndolas en unas tarjetas portátiles y realmente potentes. La Audio Box i2 también se puede encontrar dentro de un paquete llamado Audio Box i2 Studio que incorpora también el micrófono de condensador M7 y los auriculares HD7. En resumen dentro de la familia Audio Box de Presonus nos encontramos con tarjetas portables y que cumplen con las expectativas de cualquier grabación y reproducción profesional. Muy útiles para utilizar en el estudio pero obviamente su tamaño y su peso hacen que sean realmente útiles cuando estamos viajando. Así que espero que te haya servido de ayuda esta pequeña información sobre la serie Audio Box de Presonus.